Muy buenas a todos. En el vídeo anterior relacionado con el transistor vimos o calculamos la ganancia de corriente de un transistor funcionando en la región activa. En este otro vídeo vamos a ver o vamos a calcular la ganancia de tensión. Vamos a introducir una señal senoidad. Con este instrumento vamos a ver la forma de onda a la entrada y a la salida. Vamos a ver cómo se amplifica. Va a trabajar en la región activa. Luego al final lo vamos a saturar. El final de este vídeo va a estar relacionado con el principio del vídeo 3 en el cual vamos a poner el transistor a trabajar en la región de corte y saturación. El circuito a montar es este de aquí. Es muy sencillo. Tiene 4 resistencias, 3 condensadores y el propio transistor. No tiene nada. Comenzamos. Venga, pues este es nuestro circuito que tenemos que montar. Esto es el amplificador de tensión. Amplificador de tensión. Bueno, es muy sencillito. Está formado por un transistor que va a ser el... vamos a utilizar el BC337 y dos resistencias de polarización en la base. Tenemos una de 10K. Vamos a ver, 10K. Y la otra de 2K2. Van a polarizar la tensión base emisor que vamos a medir ahora después. Luego tenemos, por otro lado, que tenemos una resistencia de carga, que es esta de aquí, que es de 4K7. Si fuese amplificador de sonido, pues aquí iría conectado el altavoz. Bueno, y tenemos otra resistencia de polarización del emisor, que es esta de aquí, de 1K. Emisor, colector y base. Está alimentado a 12 voltios y todo esto de aquí abajo es negativo. Este condensador de base es de 10 microfaradias. Fijaos que es de... electrolítico, tiene polaridad. Y va a permitir entrar la corriente alterna a la base y no salir la corriente continua hacia el generador de señales que tenemos que conectar. El condensador que hay en el colector es de 100 microfaradias, también electrolítico, con polaridad. Y va a permitir salir la corriente alterna. Se va a comportar como un cortocircuito para la corriente alterna, para la señal que estamos amplificando. Y va a bloquear el paso de la corriente continua. Vale, pues esto también hay que conectarlo al osciloscopio. Igual que esta señal de aquí, señal de entrada alterna, también la conectamos al osciloscopio. El condensador de emisor, que es de 470 microfaradias, va a cortocircuitar la señal alterna. Y, bueno, va a permitir aumentar la ganancia de amplificación. Esto es muy sencillito, no tiene más historia. Generador de señales, osciloscopio, señal de entrada, un canal y señal de salida, otro canal. A ver, si no disponemos de osciloscopio, pues podemos fabricarnos una variación de señal de entrada con un potenciómetro. 220 ohmios, conectamos aquí a 12 voltios, esto negativo, y esta señal sería la señal de entrada. Vale, entonces ya no hace falta el condensador electrolítico. Obviamente, de esta manera ni siquiera hace falta osciloscopio, porque podemos medir la extensión de entrada en la base, emisor, entre base y negativo, y colector y negativo, con un polímetro y no haría falta osciloscopio. Bueno, antes de inyectar ninguna señal, vamos a desconectar el generador de señales, vamos a comprobar si el transistor está polarizado en la región activa o no. Para ello, vamos a medir las tensiones de polarización y la intensidad de colector. Configuramos nuestro polímetro para medir tensión continua. Eso es. Encendemos, alimentamos el circuito y comprobamos tensión base emisor. Pues ahí la tenemos, 0,613 y tensión colector-emisor también. Tenemos que medir esta tensión para verificar 3,46 voltios. Y también hay que medir la intensidad de colector. Configuramos el polímetro, miliamperios, DC, abrimos el circuito, lógicamente por aquí mismo, y medimos esta intensidad. A ver cómo lo hago para no ponerme en medio. Pues ahí está, 1,64 miliamperios. Bueno, con estos valores me decís si está trabajando la región activa, corte o saturación. Seguimos. Venga, pues ahora sí, ya conectamos nuestro generador de señales. Sonda de salida, a ver, estamos dentro. Sonda de salida de la señal a la entrada del circuito. También a la entrada del circuito conectamos una sonda de osciloscopio. Ahora vamos al osciloscopio. Y a la salida del circuito, entre salida, colector y masa, también conectamos negativo. Aquí abajo, otra sonda. Ajustamos nuestro generador de señales. A ver si consigo que lo veáis. A mil hercios, un kilohercio y 0,1 voltio de amplitud. Señal senoidal. Y vamos a ver qué tenemos en el osciloscopio. El osciloscopio tenemos. En la traza amarilla es la señal de entrada. Ahora mismo está entrando una tensión eficaz. Eficaz RMS de 52,3 milivoltios aproximadamente. Y estamos teniendo en la traza de color cyan, verde, el canal 2, que es la tensión de salida. Estamos teniendo 1,2, 1,12 voltios eficaces. Tenemos configurado el polímetro, los osciloscopios para el canal 2, 5 voltios por división. Y el canal 1 tenemos 20 milivoltios por división. ¿De acuerdo? Lo que estamos midiendo, os recuerdo, son tensiones eficaces. Bueno, pues esa es la amplificación. Hay que calcular la ganancia, tomar notas de estos valores y calcular la ganancia, como vamos a ver ahora. Entonces, vamos a subir la tensión de entrada. Ahí la hemos subido. Voy a bajar la traza amarilla. La traza de la señal de entrada. Ahora mismo, la señal de entrada, como vemos aquí, la traza amarilla, 53,7 milivoltios, abajo a la izquierda. Y la señal de salida ha subido a 2,13 voltios, tensión eficaz. Bueno, bien, está amplificando. Estamos dentro de la zona de la región activa, la zona lineal. Y estamos obteniendo señales de salida bastante más amplificadas que a las de entrada. Bueno, habrá que calcular esta ganancia. Tomamos nota otra vez. 54,2, tensión de entrada, tensión de salida, milivoltios, tensión de salida, 2,13 voltios. Y vamos a subir otra vez la tensión de entrada. La hemos subido a 55 milivoltios, aproximadamente. Y la tensión de salida ha llegado a 2,77 voltios. Fijémosnos ahora en la traza de la tensión de salida. Podemos observar, voy a pararlo, que está esto bailando mucho. Podemos observar que los semiciclos negativos, la parte inferior de la traza, están recortados. Bueno, esto es que el transistor ha llegado a saturación. Por lo tanto, ya no puede amplificar más y recorta. Esto se llama en audio, se llama distorsión, provoca sonido desagradable. Y debemos evitarlo también en la transmisión de señales. Si esto es la señal de un sensor, pues esto, la unidad de inyección, la unidad de control a la cual llega para esta señal, puede ser que provoque un error, señal no plausible o algo así. Vale, entonces, esto es que ha salido el transistor de la zona de amplificación, la zona activa y ha llegado a saturación. Vamos a ver un momento, vamos a estudiar un poquito la señal esta. Vamos a ver. Voy a pararlo, el osciloscopio, y vamos a poner un cursor vertical. Vale, pues lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Entonces, fijémonos, cuando la señal de entrada está a nivel alto, máximo positivo, la señal de salida está a nivel máximo negativo, está desfasada a 180 grados. Esto que os recuerda, máximo positivo en uno de los señales y máximo negativo en otra señal. Bueno, esto es debido al tipo de configuración del circuito, según este configurado colector común, emisor común o base común. Nada más, simplemente ese detalle. Venga, lo último que tenemos que hacer es calcular la ganancia de tensión. Bueno, la ganancia de tensión es la tensión de salida partido de la tensión de entrada. Pues voy a poner como ejemplo el valor intermedio que hemos tomado antes, que era tensión de salida 2,13 voltios y tensión de entrada era 0,053 voltios. Bueno, esto da aproximadamente un valor de 40. Es adimensional. Ganancia de tensión 40, no tiene dimensiones. Nada más, en el próximo vídeo vamos a poner el transistor a trabajar en corte y saturación. Vamos a ver algunas aplicaciones que tiene también bastantes en el automóvil. Y espero os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.